Vamos a enlazarnos en este momento con el periodista Moisés Bonilla hasta el centro judicial donde se desarrolla por tercer día consecutivo el juicio en el caso saqueo público. Moisés, ¿cuáles han sido los avances este día? Feliz tarde para ti. Buenas tardes. Desde el centro judicial Isidro Menéndez les informo sobre el caso saqueo público. Un caso que se dio a conocer en el año 2018 donde la fiscalía señaló a más de 30 exfuncionarios del periodo 2009-2014 donde Mauricio Funes ejerció como presidente quienes son acusados de haber desviado más de 350 millones de dólares de las arcas del estado. Pues a día de hoy este proceso solo es enfrentado por 10 personas, entre ellos Bagdad Pignato. Pues la fiscalía ha dicho el día de ayer exponía la manera en la que habrían operado estas personas para desviar estos fondos. Pues ellos exponían que era a través de 8 cuentas del banco hipotecario y que de estas hacían retiros de manera en efectivo y también a través de transferencias monetarias en el sistema financiero. El día de hoy le tocó a la defensa en el alegato inicial donde exponen o buscan desvirtuar algunas de estas de estos señalamientos en contra de algunos imputados. Hay que destacar que este caso podría durar hasta semanas, pues se ha destinado alrededor de 30 días para que se pueda analizar toda esta documentación, todas estas pruebas, las pruebas testimoniales de los testigos, entre otros elementos que se tienen previstos analizar en el caso saqueo público. Pues déjenme decirles que este caso apenas inicia y es lo que se tiene hasta este momento. Es parte de la información y con esto retorno la señal al estudio.